hola amigos bienvenidos a mar y mis creaciones amigos que estoy con otro reto este reto fui invitada por la amiga Liz y algo más este reto consiste en hacer una maceta mesa de suculentas y pues este nos gusta reciclar y eso es lo bueno verdad el amiga Liz hizo una mesa bien bonita reciclada con una llanta me parece ella lo hizo pero yo este yo no conseguí una llanta pero este reciclando igual botella plástica y un plato con eso realicé mi mesa para mis suculentas entonces empecemos les voy a mostrar mi maceta mesa ya que yo casi la mayoría de mis manualidades o macetas los hago este detrás de cámara entonces les muestro mi libretita les muestro mi mesita que hice este plato azul porque ya lo pinté yo de café pero era un plato como este así era de mi tesorito él los usaba entonces este ya ya está muy este sucio o no como no le no es tan sucio como que ella no le gustaban estos platos y me los dio mi hija son como tres o cuatro platos y unos ya este los otros dos más bien ya los estoy reutilizando para reproducir suculentas propagación de suculentas así era este plato azul que usé y usé también una este usé también una boquilla de botella plástica donde viene el jugo y este es como esta que le puse miren pues que esta va a ser una flor o va a ser una flor miren así y pues yo dije ay con que con que le pongo de pata de la mesa y pues he mirado mesas así y pues dije ah no lo va a pegar así y ya ya pegué esto así 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 con silicón caliente claro que hay que componerlo bien ahí está porque voy a hacer otra mesa darle bien la forma para que no se miren porque ésta se mueve no tiene por qué moverse o sea hay que emparejar bien las patillas de aquí hacerlo más bien bonito así como este miren este no se cantea miren ese calabín y este sí entonces de esta forma lo hice con un plato y en la boquilla de una botella y solo este la pinté la mesa pero por dentro pues no no quise pintarla porque va a llevar el sustrato y pues no no tiene caso dije y le hice miren orificio muy pequeño bueno pero si se mira bien aquí hice el orificio para que drene bien el agua eso se mueve mucho miren qué bonita mesa qué les parece amigos coméntenme qué les parece esta linda mesa reciclada me gustó me gustó mucho y cuando la hice y la vio mi hija y le dije marigo este que se parece una mesa ah bueno dije o sea que sí se parece a una mesa bueno pues entonces aquí traje miren suculentas pequeñas propagación por hoja unas que ya se le cayeron las hojas secas y unas aquí tiene todavía bien pero ya está ya se le va a caer bien bien rápido se cayó la hoja porque ya ya este ya se secó la hoja miren ya tiene muy grande las raíces está igual miren entonces son las que voy a acomodar aquí como no está tan hondo hondo el plato entonces este pues está bien para que sigan creciendo estas culentas ya que estén grandes ya cambia de maceta verdad y quería mostrarles otra cosa mejor ya se pueda plantar pero miren quiero mostrarles otra manualidad que hice reciclando un asiento se ve como un candelabro pero según yo un asiento que da vueltas esta parte igual es una boquilla de botella acá también sólo este las uní más bien esta estaba más pequeña y entraba acá adentro o al revés ya no me acuerdo uno de aquí se mira o no esta es la más pequeña su boquilla y ya lo metí para ay disculpen el ruido siempre cuando voy a grabar hace ruido ahorita están cortando no sé algo esperen y me escuchen y no me puse el micrófono y pues miren y esta parte de aquí se mueve es este la boquilla de un galón donde viene la leche vea como gira me gustó como quedó y este y pues le había puesto una tapa de plástico lo pegué aquí pero este se despegaba dije no mejor le pongo cemento y así le voy a poner cemento y así no se vuela ni se cae así así quedó este banco o silla miren y podemos ponerle planta así o también pueden usarlo así nomás como decoración se ve bonita me gustó mucho como me quedó reciclando dije no pues para qué lo voy a desechar si puedo hacer algo pues hice esta linda manualidad bueno vamos a dejar aquí y vamos a plantar yo no sé por qué grabo aquí mi mesa no es una mesa que digamos es que es una parrilla donde cocino a veces cocino frijoles afuera porque se encierra la calor adentro entonces la mesa es una parrilla y le puse una tabla por eso miren se mueve porque el piso no está tan bien hecho porque lo hizo María y mis creaciones y mi esposa entonces este no le voy a poner nada de palitos ni piedritas porque no está tan honda mi macetita de mesa entonces lo voy a hacer así nomás tengo mi sustrato aquí en este bote miren espero no sea tan largo este video y según yo dije temprano voy a grabarlo y así no hay tanto ruido pero ya empezaron a hacer ruido claro todos tenemos trabajo y no pasa nada así lo voy a dejar para que así pueda yo este vale el riego y no se me esparrame tanto el sustrato vamos a poner esta suculenta porque está más grandecita la voy a poner en medio está igual un poquito más acá y está más acá que bonito está quedando esta chiquita esta todavía tiene su hojita muchas suculentas chiquititas no ni me acuerdo su nombre de estas hermosuras miren que dejé de hablar y también ya no ya no hay tanto ruido que cosas está chiquitita y tiene su raíz bien grande así esta pena se le cayó la hojita ya les hice un video de cómo hago yo para propagar por hoja tengo bastante ya ya las he ido este trasplantando amigos así ya quedó mi linda mesa de suculentas vean qué preciosa quedó con muchas suculentas pequeñas pero estas van a crecer y se va a llenar y se va a ver preciosa y pues voy a hacer esto también para tener más suculentas ahí miren y pues así está mi manualidad que hice de esta silla espero y me regalen su maravilloso like y sus lindos comentarios este reto lo dejo abierto para quien guste realizarlo pues hacerlo bueno sin más Dios les bendiga mil y un bendiciones les envío un fuerte abrazo nos vemos en un próximo video adiós conmigo 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 Gracias.